hola hola amigas como están espero que se encuentren muy bien bienvenidas nuevamente a otro día más aquí en mi canal en tu casita chicas por fin el día de hoy de verdad que quiero hacer lo que dije que quería hacer en la lavandería pero quiero este organizar pues limpiar para que se vea un poquito más despejado ahí esa área quiero limpiar el baño porque ese baño es el que utilizo como un poquito como más de almacén ay disculpen pero como chicas me acabo de levantar aquí son las 9 de la mañana casi las 9 de la mañana y pues siempre cuando me levanto ando como con alergia gripa pero ya en el transcurso del día se me quita ahora si quiero darme ese tiempo chicas de limpiar ahí con ustedes quiero que ustedes me acompañen el paso a paso de cómo voy a estar organizando y limpiando para que vean ustedes que mi casa también es una casa como cualquiera otra donde hay niños adolescentes esposo de todo así que bueno chicas vamos a empezar pero chicas primero quiero ir a la tienda antes de empezar porque ya cuando empiezo yo a organizar empiezo a limpiar ya no quiero salir de mi casa así que vamos a ir a la tienda a buscar unas canastas que necesito porque chicas ustedes saben que pues ya ahorita aquí mi recámara está este pues decorada verdad porque yo me acabo de levantar como les digo ya arregle mi cama voy a doblar lo que es la sabanita de teddy porque pues aquí él duerme con nosotros y si ven acá en mi tocador hay ropa porque anoche estaba doblando ropa chicas ayer como les digo ya no pude hacer lo de él lo de la lavandería porque me puse a limpiar el porche el balcón porque así como hoy chicas que está el sol bien bonito a mí me encanta ver estos días así en invierno porque casi no salen este aproveché de limpiar todo ese cochinero que tenía ahí de que había cajas de refrescos había botes nombre chicas tierra tirada este hice que anduve cortando lo que son las este las plantas que ya no servían porque pues se me congelaron todas y se me murieron así que anduve recortando lo que estaba muerto las que creo que van a recuperarse ahí las dejé y las que no pues las tire chicas y chicas así les voy a mostrar también como tengo el baño así es como decoré aquí el baño ahorita tengo esta plantita si la ven acá tengo esta cortina y pues aquí es lo que tengo que son mis cotonetes tengo este este muñequito con estas este ramitas tengo estos honguitos y bueno aquí están mis cotonetes pero chicas lo que quiero aquí es organizar acá de este lado porque no me gusta cómo se ve aquí quiero que se vea bonito también pero que esté organizado porque ahí si se miran si miran perdón hay disculpen este aquí tengo cajas transparentes y no me gusta acá ya despeje si ven ya despeje lo que es el lavabo y aquí te lo que estaba aquí donde yo tenía mis cosas para maquillarme y porque como ya tengo aquí este lo que es mi vinity pues ya no te ya no tengo que poner las cosas allá quiero mostrarles cómo quedó el el porche perdón voy a doblar lo que es la sabanita de mi teddy para que no quede así todo este todo desordenado y ya pueda aspirar aquí el cuarto porque chicas aspiro todos los días porque se me cae mucho el cabello a mí yo no sé no sé por qué se me cae mucho el cabello así que lo vamos a poner así y vamos a doblarla una vez me llevo mi voz mi vaso para allá chicas y como les digo ya arregle aquí así es como quedó aquí no se podía ni pasar nada de esto había muchas cosas todavía me hace falta llevar esos botes a este pues donde se venden y pues más o menos miren yo voy a dejar bien limpio y ya hay tierrita en este en lo que es el piso y pues aquí está mi tanque lo que necesito verdad pero ya está mucho mejor que antes y es por eso que aproveche mi cafecito pero ya no hay vamos a echarle el bolito i wish that i had no the jokes on me i didn't come here just so what could watch you make a mess i didn't come into ugly crying my favorite dress So what the hell were you thinking then when you kissed your lips Now I'm kinda glad you did Cause now you adore me, adore me Go on now, adore me, adore me Go on now, adore me Y así quedó mi cafecito chicas, está delicioso Bueno amigas aquí me voy a poner a medio limpiar lo que es la cocina Me voy a poner a lavar los trastes Pues para dejar limpio aquí pues antes de que me vaya yo a la tienda A buscar lo que voy a buscar para ordenar lo que es la lavandería Y también voy a estar ordenando mi baño pero no sé si vaya a ser todo el mismo día Así que bueno chicas voy a estar aquí medio limpiando la cocina pues para que quede limpio Porque siento que si me voy así después ando con la tentación de que mi cocina o mi casa está pues sucia verdad Y no ando como que a gusto en la tienda Y por eso es que me gusta mejor mil veces dejar limpio y ya así me voy sin pendiente Pues ya que terminé chicas estuve enjuagando aquí el lavabo pues para poner este la comida lo que voy a estar haciendo Saqué pollo unas piernitas de pollo que va a estar asando mi esposo más al rato Y bueno también pues voy a comer Bueno amigas ya comí Y ven ahorita anduve haciendo que hacer por eso es lo que tengo aquí mi mandil de corazoncitos Me encanta como se ve chicas Ahorita voy a estar llevando esta ropa para donde mi hijo y ya nos vamos a ir a la tienda Yo acabo de doblar la sábana chicas y ya está Teri ahí metido Bueno así es como me voy a ir chicas Vámonos Bueno chicas ya nos vamos Voy con mi hija mayor aquí Y ya este nos vamos Nada más que me llevo mi vaso porque luego nos da sed y andamos allá que queremos agua Bueno amigas primero vamos a estar yendo a la tienda de Hobby Lobby porque ahí hay veces que ponen los descuentos del 40 o el 50% Y sé que ahorita todo lo de sprint está con el 40% Y hay veces que ahí hay canastas Quiero canastas así como de fibras naturales verdad porque eso es lo que me encanta Pero si no encuentro pues voy a tener que agarrar de esas de plástico Porque como les digo quiero para organizar también lo que es ahí la repisita de donde está el baño Y también pues para la lavandería Esperemos se encuentre chicas Como les digo voy a ir a Hobby Lobby y si ya no hay Hobby Lobby y no hay pues voy a tener que ir a Hongwood Así que bueno vámonos chicas Bueno amigas ya llegamos aquí a la tienda Ya llegamos aquí a la tienda de Hobby Lobby Ya estamos aquí a ver que especiales encontramos Encontré estas canastas son en verde Y estas están a 12.99 pero tienen descuento con el 40 Y me van a venir costando 7.79 Estas verdes Estas verdes las quiero para la lavandería Y estas de acá que son estas Miren En café y beige mis colores favoritos Están también con el 40 Y estas cuestan A ver Voy a enseñarles cuanto cuesta Estas cuestan 9.99 Así que cuestan A ver teje necesito Estas cuestan 5.99 Bueno amigas es todo lo que me traje Ya ahorita ya nos vamos para la casa Bueno amigas ya llegamos aquí a la casa Y aquí están las tinas que me traje Siempre compre mejor de estas de plástico Porque siento que son más duraderas Y estas me gustaron para la lavandería Ya que también son de plástico Y así si se llega a tirar algún líquido Pues no se pone fea Y pasé a Target de rapidito Y compre estas para las toallas Para la secadora Y también de una vez me compre mi de este Estas son las que voy a estar utilizando Para la lavandería Estas son las que me voy a llevar Y estas son las que voy a estar utilizando Para el baño Así que estas las voy a dejar aquí Y estas son las que me voy a llevar Bueno chicas Vean el desastre que está aquí Como les digo Voy a quitar todos estos Estos lobos Y voy a estar limpiando primero aquí Todavía tengo Tenemos mucha ropa que lavar Así que voy a estar metiendo Y al mismo tiempo Pues voy a estar arreglando Ok Aunque todavía no he ni siquiera quitado La cortina navideña Esto también lo vamos a estar quitando Ya le quité todas las pegatinas chicas De ahí Ya se le andan pegando el hielo La lavadora Y aquí de este lado Ya nada más falta de acá Pero no sé si se las voy a quitar Los de arriba Bueno miren Ya terminé de quitar Todas las pegatinas De la pared Y si ven allá Está como que un poquito sucio Por lo mismo De la humedad Y acá de esta también esta pared Pero pues creo que No sé si se vaya a poder limpiar Ahorita la voy a estar limpiando Todo lo que yo pueda Y ya tengo acá Las canazas que estaban acá Y como son de diferentes Por eso es que no me gustaba Así que bueno Voy a estar poniéndolas En las cajas verdes que traje Las cositas que tengo aquí Pues son algunas cositas Que tengo guardadas Son cositas así de De muchas cosas De que les voy a quitar Can I be a brandy For motivation Just a little while A simple question Can I get closer Just for motivation Can I be a brandy For motivation Just a little while A simple question Can I get closer Just for motivation Ya quiero que vean Que si se quitó Todo lo que es la mancha A ella estoy Ya coloqué Una de las Este De las cajas Acá está la otra Ya Ya la puse Con las cositas Que había Pues son cositas Que ocupo Esponjas Son cositas Así que Que se ocupo Este es un letrero Que pues me trajo Mi esposo Y no lo he podido tirar Así que Lo voy a dejar ahí Ahora lo que voy a hacer Es que voy a pasar A limpiar aquí Lo que son La lavadora La lavadora Y la secadora Ya acá De este lado Ya limpie bien Ya no tiene nada Acá en las esquinas Así que Voy a limpiar Voy a Rellenar Lo que son Mis recipientes De lo que necesito De que es detergente Bolitas de olor Y oxyclin Estos recipientes Chicas Los estuve comprando En la tienda De Timo Ya hace Pues un buen tiempo Así que Este Bueno ahorita Vamos a pasar A lo que es La limpiada Para poder rellenar Chicas Ya terminé De limpiar aquí Ya este Lo que voy a hacer En esta caja En la última Que me sobró Voy a estar colocando Los Los Este Los productos Pues que este Me sobren Después de rellenar Las cosas Así que Por mientras Lo voy a poner Aquí arriba Así Sin nada Por mientras Bueno Pues ya está limpio Aquí Aquí también Por último Otra limpieza Y lo que voy a empezar A rellenar Pues van a ser Creo que Los que voy a poner Acá De este lado Amigas Ustedes saben Que tengo Estos botecitos Y estos botecitos Son de plástico Que ahorita Lo acabo de lavar Este Porque Tenía Otro jabón Y pues ya Me lo acabé Y pues lo lavé Para poner Este Voy a estar colocando Este jabón Aquí No No voy a estar Usando el nudo Porque Luego se me Se me derramó Un poquito El jabón Chicas Pero No importa De todas maneras Si va a lavar Esa toalla Voy a estar colocando Aquí Chicas Las de estas Creo que Se le quita Esto así Para poder Poner Las toallitas Y voy a estar Poniendo las toallitas Que uso Para la secadora Y las que tengo Aquí El resto Ahorita De todas maneras Voy a estar Sacando la basura ¿Verdad? Y listo Así ¿Ven? Ahora ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Bueno Ahora voy a rellenar Acá Porque ya Esto de aquí Creo que va a ser Todo Por mientras Voy a estar poniendo Estos aquí Aquí Y este Creo que le voy a poner No Tengo unos Estilos Aquí viene 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 en el De la limpieza Chicas Le vamos a poner El de vinagre Aquí Quede bien Así Listo ¿Ven? Y bueno Vamos a Este Rellenar Estos de acá Aquí Amiga Tienen estos Nombres Pero estos Se los voy a estar Quitando Porque le voy a poner De los que acabo De comprar Se miran Como que más Más bonitos Y estos Se los voy a quitar Antes de Rellenarlos Estos 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 Chicas Vienen con su Tapita Y con De estos Este Medidores Y la verdad Que se me hacen Muy bien Porque a mi Me ayudan Mucho Como por ejemplo Con los Coquillos Aquí voy a estar Rellenando Primero Todo el cuerpo Vamos a limpiarle su Tapita Y a secarla Listo Ahora Vamos a buscar Bueno Creo que Primero Mejor Se los voy a poner A ver Este Power Detergente Es este Se los voy a poner Aquí Si chicas Ahora Vamos a buscar El otro Es este Creo que Quedan Un poquito Chuecos Pero Y este Es para El removedor O sea El Loxicling Listo Chicas Ahora Si A rellenar Vamos a poner Aquí Su vasito Amigas Quiero que vean Que se pueden Quitar También Están así Mira Ya nada más Se quita Y se vuelven A poner Voy a estar Rellenando Lo que es El Del Jabón Detergente En polvo Porque no quiero Hacer Mi tiradero Que acabo Yo de De limpiar Yo uso Este Chicas Que es El Roma Ahí está Miren Ya tengo Aquí Ya nada más Le pongo La tapita Que quede Bien tapadito Limpiamos Limpiamos Y secamos Y ahora si Ahora si Ponemos Su Este Carrón Ahora Vamos a estar Llenándolo El de las Las bolitas Las bolitas Llen Listo Tenemos su tapita Listo Y ponemos Amiga Solamente Me faltaba Aquí En este Recipiente Voy a poner El suavitel Yo creo Que le voy A poner Así Para que Este No me vaya A Se me vaya A escurrir Todo Necesitas Al banana Ok Ya Puse En este Que usamos Vamos a llevar A la cajita A ver Que ellos Van a Pentear Y ponernos En una caja Perfecto Ok Me parece Perfecto Bueno Pues ya Terminé Aquí Chicas Y así No se me Tiro Como el jabón Ok Vamos a poner Su tapadera Listo Y le vamos A poner Su Etiqueta Sé que tiene Etiqueta Pero Quiero ponerle Estas Para que Se vean Todas Iguales Así Que Pues Lo voy A poner También Con Esta Así Listo Bueno Amigas En esta caja Voy a estar Metiendo Lo que Pues Lo que Sobró Pero Yo creo Que lo voy A poner Allá Arriba Primero Para no Cargar La caja Toda Amigas Voy a estar Poniendo Esta Macetita Aquí En esta Esquidita Así Para que Se vea Bonito Que Decore La caja Música 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 ¡Suscríbete! perdón, lo que es la limpieza pero les comparto de como ya quedó limpio puse estas flores con estos eucaliptos aquí en la esquinita recuerdan que aquí esto está pues ya bien feo y pues no lo puedo cambiar no le puedo poner papel tapiz porque se quita se humedece mucho esto de aquí y se le va quitando el papel, así que pues no puedo hacer más aquí, pero se mira ya limpio y acá de este lado tengo así esta canastita con estos papeles y pues acá unos contenedores que tienen el cotonete algodón, pero ya no tiene y puse esta velita como decoración nada más y arriba está así con este cuadrito y de este lado pues tengo este mueble que tengo aquí también cositas que pues necesito aquí en el baño y pues acá ustedes ven que pues está la cortina y es todo chiquis pues ahora sí me despido nos vemos en el próximo video muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final y no se olviden de regalarme un like si fue de su agrado este contenido nos vemos besos bye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!